Pero vamos a comenzar con lo que se llevó adelante en la mañana de hoy, 9 de la mañana en lo que tiene que ver la parroquia San José de la ciudad de Roldán se dio la bienvenida al obispo Monseñor Eduardo Martín quien desde hoy y hasta el próximo domingo va a estar en la ciudad de Roldán evangelizando con distintas celebraciones y va a ser quien presida la Santa Misa mañana en la parroquia, perdón, en la capilla del barrio Villaflores de la ciudad de Roldán y el domingo 9.30 horas lo que será la Santa Misa de Confirmaciones en el Polideportivo Parroquial estuvimos nosotros en lo que fue esta bienvenida vamos a compartir la palabra de Juan José Petinari a cargo de la parroquia San José lo propicimos con el obispo y también la bienvenida por parte del presidente Calante Gran alegría para toda la comunidad recibirlo en esta mañana todos nos preparamos con alegría a través de las distintas pastorales para que disfrute estos días aquí este fin de semana junto a nosotros ciertamente que su visita nos ayuda a seguir trabajando en la evangelización en el trabajo pastoral, en la parroquia, en las comunidades y es una gracia de Dios comenzamos su preparación el 8 de septiembre día del cumpleaños de la Virgen María y todos los miércoles celebramos a San José que es nuestro santo patrono donde justamente pusimos en manos de San José su visita pastoral toda su visita que ciertamente que Nuestra Señora del Rosario y San José a través de su presencia, de su visita dejará muchos frutos espirituales para nuestra comunidad en uso de sus atribuciones de la ley 2756 el Honorable Consejo Municipal de Roldán sanciona la presente declaración artículo primero declara ese huésped de honor al arzobispo Eduardo Eliseo Martín durante su estadía en la ciudad de Roldán los días 28, 29 y 30 de octubre de 2022 artículo segundo comuníquese, publiquese, regístrese y archívese sala de sesiones Roldán 25 de octubre de 2022 para mí, para quienes somos creyentes la verdad que la visita del obispo en la ciudad trae mucho regocijo la verdad que es un honor para mí yo siempre digo que el honor de mi vida haber sido intendente de esta ciudad recibir al obispo enorgullece más y justo en este momento donde necesitamos de la ayuda y la verdad que en nombre de la ciudad de Roldán le agradezco, señor obispo, su presencia venir al territorio recorrer las ciudades eso humaniza mucho más a quienes tenemos responsabilidades y ustedes que también lo tienen como responsabilidad y autoridades eclesiásticas yo le doy las gracias por su humildad yo le doy las gracias por aparte de su visita a la ciudad por su generosidad y bueno, la verdad que me ha hecho emocionar un montón y bueno, decirle en nombre de la ciudad de Roldán que bueno, darle la bienvenida y que es un orgullo tenerlo presente para que pueda recordar todas nuestras instituciones y como digo siempre cada una de nuestras acciones no las hacemos solos las hacemos juntos y en ese junto estamos todos y por supuesto está usted también Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias un gusto a todos los televidentes poder, bueno primero agradecer esta cordial bienvenida tan cálida y bueno que me siento como en mi casa y bueno poder, como decía confirmar a la comunidad en la fe y animarlos en este camino que es arduo el camino de la vida en estos tiempos difíciles no son los tiempos más fáciles pero bueno siempre los tiempos han sido difíciles entonces tener recordar que tenemos un piso firme que es la fe y que de eso no nos tenemos que mover que en esa fe en Cristo es ahí donde tenemos que edificar la vida personal la vida familiar y la vida de toda la sociedad Recién llegadito también del contacto con su santidad Bueno, sí tuve la gracia este sábado no, el sábado anterior el sábado 15 de ser recibido por el Santo Padre por el Papa Francisco que bueno le entregué la imagen de la Virgen del Rosario y allí en esa imagen le dije que le entregaba a toda la diócesis con sus alegrías con sus esperanzas con sus dolores con sus sufrimientos con sus proyectos con toda su familia con toda su gente y que nos encomendábamos a su oración este así que el Papa bueno lo recibió muy gustoso y bueno también nos me confirmó en el camino ¿no? decir bueno que nos dijo adelante a seguir caminando a seguir trabajando por el Evangelio ¿no?